Moral inútil. Excepcional no es lo que yo diría. Blupirons. Te creíamos muerto. Soy duro de matar. Batman me dijo que necesitaban una mano. Considérenme su compañero. Ven. Ven. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Es un tridente con una chispa de la energía de la roca. Cuando libere todo su poder, buscará tu arma. Tus pensamientos guiarán el poder del mago hacia su objetivo final. Estoy listo. Blupirons, ¿qué haces? Mis órdenes. Un espía. Para traerte hasta aquí. Pese al poder de su escarabajo, el chico es fácil de manipular. Ahora, Jaime, mátalos. Tantas banderas que matarte. Los trucos del escarabajo no igualan la roca de la eternidad.